Sergio es un hombre de pila, jauregui su apelativo Amigo de los amigos, duro con los enemigos Los bandidos le temían, ellos tendrían sus motivos Su padre fue policía y le enseñó la carrera Le enseñó a ser muy honrado y enfrentarse con cualquiera Bueno pa' subir al monte, rápido en la carretera Su camioneta era roja, para seguir delincuentes De La Paz a Guanajuato, Yucatán y Aguas Calientes A saltabancos y narcos, de Sergio estaban pendientes Cargaba cuerno de chivo y pistola en la cintura Un cuchillo en el botín y sonrisa de criatura Pero con la delincuencia, tenía la mano muy dura Jefe de grupo lo hicieron, pues siempre iba por delante Para agarrar los polleros, ratas y los traficantes Valiente entre los valientes, le decían el comandante Solo un defecto tenía Y él nomás por decir algo De su estatura mediana De raza le viene al galgo El defecto que él tenía Que había nacido chilango El defecto que él tenía